¡Prepárate! Hoy viajamos a Marruecos y nos vamos a adentrar en Suzoko con dos condimentos muy populares de allí. Rajel Hanout, con el que vamos a condimentar un cuscús de verdura, y Harissa, que vamos a preparar una salsa picante mezclada con pétalos de rosa y se la vamos a poner por encima para darle un toquecito picante. ¡No te olvidas! Para preparar la salsa Harissa, primero vamos a moler los pétalos de rosa y vamos a utilizar una cucharada de los pétalos y otra de Harissa. Le añadimos un choroncito de aceite de oliva, el jugo de medio limón, un chorrito de agua, un poquito de sal negra, removemos y apartamos. Ahora cocinamos toda la verdura de la sartén una por una con aceite de oliva, la cebolla, el puerro, la calabaza, a la calabaza hay que añadirle un poquito de agua, calabacín y también utilizamos los troncos de las setas de ayer. Ahora le ponemos un poco de dulzor a la receta con ciruelas, albaricoques e higos. Primero lo salteamos en aceite de oliva y después le añadimos un poquito de agua y removemos hasta que se forme una mermelada. El toque crujiente se lo dan los frutos secos, primero nacardo y luego piñones, los tostamos un poco y lo añadimos junto con la verdura. ¡Mira qué espectáculo! Y ahora hidratamos la sémola de trigo, añadimos el agua a la olla, una cucharadita de la meja de especias Rajel Hanout, un poquito de sal negra, un choroncito de aceite de oliva y lo calentamos un poco. Cuando esté caliente añadimos el vaso de la sémola de trigo, tapamos y dejamos reposar. Luego le añadimos toda la verdura, un poquito más de especias para condimentarlo bien, lo ponemos en el plato. Y rematamos el plato con unas aceitunas negras secas para poner la de topping y la salsa de harissa por encima. Y nada más, que lo disfrutes si te dejan algo. Está bueno, ¿eh?